Bendecida tú, bendecido tú, bendecida yo, bendecida la comunidad Anamkara, Dios es en nosotros, en nosotras, así es, gracias por ser, gracias por estar, mensaje del Arcángel Gabriel, tu voluntad no tiene límites, tus sueños se cumplen. Te pido que te suscribas al canal, que me des un like, quiero seguir en la plataforma de YouTube contigo, compartí los videos, gracias, muchas gracias. Y en ese lugar que eliges para tus decretos, quiero que hagas tres respiraciones profundas y que exhales todo el aire por tu boca, que sueltes las tensiones, ansiedad y las expectativas, que sueltes el tiempo. Arcángel Gabriel te invita a poner límites, a protegerte, a ser amable, ser amable, contigo mismo, contigo misma. El mensaje ya comenzó, porque Arcángel Gabriel te guiará, para que tú pienses en tus propias necesidades, para que te atiendas, para que te respetes. Te hará saber que, desde ese amor y respeto, van a ser en ti, siempre, cada día, la alegría y el deseo de vivir. Gabriel, que dice, que te perdones, que te perdones por completo, que comprendas que siempre lo has hecho del mejor modo que podías hacerlo. Gabriel quiere que tengas sueños, que tengas ilusiones y que vayas por ellos. Por lo que tanto anhelas, por eso que quieres, él te invita a volar en busca de tus sueños y él te dice, que te guiará y que te acompañará. Así dice Gabriel, amados, recuerden que yo soy la expresión de la fortaleza de Dios, yo soy la fuerza y la pureza, yo soy la fuerza y la esperanza, la resurrección y la vida. Estoy junto a ti, con toda mi energía, con toda mi luz y con todo mi amor, para hacerte partícipe de mi fuerza y de mi energía. Gabriel te acompaña en el camino de la vida, está a tu lado, ante todo lo que te toca vivir y transitar. Siempre, él está contigo, guiándote, acompañándote. Cuando quieras a hablar con Arcángel Gabriel, respira, como lo haces ahora. Y ve hacia tu corazón. Respira, abriendo un espacio interno. Cierra tus ojos. Respira. Abriendo un espacio sagrado. Sintiendo la presencia de Gabriel, respira. Y visualiza en tu corazón, en el centro de tu pecho, una luz blanca. Respira. Y ábrete a escuchar a Gabriel. Permítele que te guíe. Que te acompañe. Que ponga su luz en lo que tú no sabes cómo resolver. Que ponga su luz para que tú veas el camino para obtener lo que tanto sueñas y anhelas. Respira. Y al exhalar, haz crecer la luz de tu pecho. Y a medida que esa luz crece, blanca, crece tu confianza. Y ahora, di para ti lo que tanto sueñas, tus anhelos. Puedes decirlo en voz alta. O para ti mismo, para ti misma. Y luego escribirlos. Te dejo un espacio. Y sigue sintiendo y visualizando esa luz blanca cálida. De una frecuencia muy elevada. Y en este silencio, puedes sentir la suavidad y el frescor de la presencia del Arcángel Gabriel. Y comienzas a sentir una alegría, una confianza. Respira. El mensajero de Dios va a comprender qué hay en ti. Cuál es tu anhelo. Va a extenderte ahora una protección. Te va a ayudar a sentir tu propia conexión con lo divino. No sentirás más carencia. Sentirás opulencia. No habrá más soledad ni vacío. Todo se irá manifestando sincronizadamente. Respira. Acrecienta la luz. Repite Gabriel. Gabriel. Todas tus creencias limitantes se desvanecen. Y aparece tu estado de inocencia. Y va llegando tu calma y tu certeza. Respira. Siente a Gabriel. Y vas a pedirle a Gabriel que te asista, otorgándote el conocimiento de la verdad. Que te haga comprender por qué suceden las cosas. Que disipe todo sufrimiento y todo pesar. Que lo cambie por alegría, comprensión, amor y esperanza. Y le dices, amado arcángel, te pido que me orientes, que me guíes, que me ayudes. Que me acerque cada día más a mi plan divino. Bendito arcángel, bendito arcángel, ayúdame abriendo todos mis caminos, sacando de mis ojos el velo para que yo así pueda ver todas las oportunidades. Amado arcángel, ayúdame a soltar, a abrirme, a recuperar la esperanza, la alegría y la fe. Ahora respira profundo, expande la luz, abre tu mente y mantén una actitud receptiva, recibe. Y ahora quiero que inhales y al inhalar lleva toda esa luz blanca que expandiste hacia tu pecho. Inhala, va tu pecho e ingresa tu cuerpo. Y al exhalar la expandes por dentro de tu cuerpo. Damos las gracias, 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 amadísimo arcángel Gabriel por estar aquí, por ayudarme, por acompañarme. Bendito eres. Amén. 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 Gracias por ver el video